Muy bien, bueno, vamos a la sopa de cebolla. Me parece que quieres comer una buena sopa de cebolla, fácil de hacer. Si nunca la hiciste, te la recomiendo porque queda muy rica. Mirá, todo esto comienza así. Vamos a agarrar un poquito de cebolla. Vamos a llorar. Normal, sí, vamos a comer buenos platos de cebolla en este momento. Voy a hacer así. Súpa al unión. ¿Puedo cambiar la cebolla, la manteca por aceite? Sí, puedo. Pero la verdad que hoy... No, es lo mismo. Hoy es manteca. Hoy tengo el recipiente caliente. Sí, se ve. ¿Quieren que los engañe? No. Les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad. Vení, mostramos, Chino, lo que íbamos a mostrar. Fíjese. Soy malo. ¿Qué pasó? Bien. Esto, antiguamente... ¿Ven el plato, no? Sí. Esto, antiguamente, estaba bárbaro. Había platos que se hacían con alcaparras, esto, jugo de limón, manteca quemada. Se le tiraban arriba un pescadito como la trucha, ¿sí? Esto está prohibido hoy en día. Se supone que esto es muy cancerígeno. Claro. Sí, entonces, hoy está prohibido quemar la manteca. Está prohibido. Sabemos que hace mal, que le hace mal a la gente. Entonces, esa receta la tenés que empezar a modificar. Básicamente, entonces, el chino acá me cambia el recipiente a uno que está un poquito más frío. ¿Alguna solución? ¿Alguna solución para buscar? ¿Alguna solución es? Bueno, que si está caliente, está caliente. Que si está frío, la caliente. ¿Qué querés, palacio? Me tenés podrido, me dice el chino. Bueno, el chino es de cara. Bueno, pero no puedo engañar a la gente, Chino. Le pongo un poquito de aceite. Agrego la manteca. El aceite aguanta más temperatura que la manteca sin quemarse. Entonces, entre la suma de los dos, hago que no se queme. Mírala ahí. ¿Se ve? Manteca. ¿Se ve? Sí. Espera, espera. Quiero ver, espera. Espera, ahí, sí. Bueno, perfecto. ¿La vio? Sí. Cebolla. Abundantes cebollas van a perder. Tienen mucha agua las cebollas. Entonces, vamos a ir cocinando las cebollas muy despacito. El tiempo de cocción de las cebollas para hacer una buena supa a la unión no es de cinco minutos. Ya te lo digo, es de 40 minutos aproximadamente. Muy bien. Depende la cantidad. Yo quiero que las cebollas se cocinen totalmente, que queden muy suavecitas. ¿Eh? Que no pongan resistencia cuando las comamos. La sopa de cebolla, para que tenga mucho sabor, las cebollas tienen que estar totalmente cocidas. ¿OK? Claro. Cuando están totalmente cocidas, desprenden mucho sabor cuando las comes. Y aparte, no está buena la sopa de cebolla, que la cebolla no está cocida, o muy cocida, porque la empezás a comer y son todos los pedacitos de cebolla que no los podés directamente en la boca dividir. ¿OK? La sopa de cebolla, la sopa, la unión, las cebollas se hacen como una fondue. ¿Sí? Se cocinan lentamente y tranquilitas. La idea es cocinarlas sin que se doren. Nada más se oscurecen porque pierden agua. ¿Sí? Esto es. ¿Ves esta sopa de cebollas acá en este punto? Sí. Bueno, ¿cómo se hace bien? En este punto voy a empezar a agregarles caldo. Sí. Ahí. Vamos a agregar caldo. Perfecto. Caldo. Es una sopa que no es líquida, sino que es demasiado, nada líquida, sino que es bien espesa. Bien, bien espesa. Le agrego caldo de vegetales. ¿Sí? Caldo de verdura. Vamos poniéndole el caldo y vamos a hacer que empiece a hervir. Acá lo único que tengo entonces es la manteca del principio, las cebollas y ahora caldo. Caldita. Esto empieza a hervir. La tradicional y clásica sopa es así. Yo agarro manteca. Amo la sopa. ¿Sí? Esta es muy rica, muy tradicional. Agarro un poquito de manteca. Le pongo harina. Y empiezo a mezclar. Hago una pasta de manteca y harina. ¿Para qué se acuerdan ustedes que muchas veces en la cocina preparamos manteca y harina? Que fundimos manteca, agregamos harina y hacemos una pasta. Pero cocida. Para hacer la salsa blanca. Claro. Por ejemplo, ¿se acuerdan o no? Sí, sí, sí. Bueno, si se acuerdan, entonces saben esto para qué va a ser. Esto es para espesar. Claro. Para espesar la sopa. Bien. ¿Sí? El líquido. Yo quiero que tenga caldo, pero de ninguna manera que quede líquido. Quiero que esté espeso, porque ahí es donde es rica la sopa. Claro. Entonces, acá ya tengo todo el sabor del caldo, más el sabor de la cebolla, que le da un sabor impresionante al caldo. Hago esta pasta. Ahí. ¿Ven? Esto se llama manteca maníe en la cocina tradicional. Es una de las formas que tengo para espesar un líquido. ¿Cuál es la otra forma? Por ejemplo, fácil. La maicena. Claro. ¿Sí? Bueno, esta se usa así. Agarran un batidor. Sí. ¿Can you help me? Con un batidor. Un segundo. Me voy a lavar las manos para sacarme. Sí, para sacarte. Y se la mezcla. Un segundo. Hay algo que me da intriga. Ah. Sí. ¿La sopa con la cebolla? ¿La cebolla queda con el filamento o va a ser sopa, sopa, sopa? No, va a quedar la sopa clásica, no está procesada. Esta sopa, vos ves los pedacitos de cebolla. Ah, eso que está bueno. Los bastoncitos. La juliana de cebolla se ve, pero se funde la boca, porque está recocida. No es una cebolla que vas a tener que hacer fuerza, va a ser complicado comerlo. Se desarma. Presión ligera, truque, se desarma escure. Perfecto. ¿Sí? Eso es lo que tiene esta sopa. Por eso, insisto, todo el trabajo de esta sopa está en la previa, en la cocción de la cebolla con la manteca. ¿Sí? Entonces, ahora voy agarrando. Tiene que estar hirviendo. Voy agarrando y le voy agregando los pedacitos de manteca con harina. Acá la que espesa es ¿quién? La harina. La harina. Le pongo la manteca para que no queden grumos. Esta es una forma, una mezcla que uno puede tener guardada en su ladera la manteca manié. Cuando tenés un líquido, la podés espesar con la manteca manié. Y les cuento que tiene un sabor distinto a espesar con cualquier otro espesante. Cada uno en esto, lo clásico en esta sopa, es la manteca manié. ¿Sí? Es espesar con la manteca, que es manteca y... Harina. Harina. Y harina. Tiene que estar hirviendo. ¿Sí? La vas cocinando, vas desarmando. ¿Ves que ahí ya no quedan grumos? Nada. Pero empieza a cambiar, ¿quién? El caldo. Ya me entiendo. Más espeso. No es que yo le agrego caldo y lo evaporo, sino agrego caldo, lo dejo cinco o seis minutos, que tome el sabor de la cebolla, la cebolla le da mucho sabor al caldo y ahí lo espeso, sin que se evapore. ¿Sí? Y lo espeso con manteca manié. Esta es la receta clásica, sería la receta de la nona. ¿Sí? De la abuela. Así se hace tradicionalmente. ¿Y sabés lo más loco que hay? Que esta forma es la que añorás cuando vas a un restaurante. Muchas veces vas a comer sopa de cebolla gratinada y no es rica. Y la nada mítica. Y lo que tiene, esto es una porquería, no tiene sabor. Bueno, porque no se respeta esto que es simple, lo más fácil. La cebolla cocinadita mucho tiempo, le agregás el caldo y la espesás con esto. Que esto lo tienen todos, un poquito de manteca y alicina. Sí, pero en muchos lugares no se toman el trabajo de espesarla, te dejan el líquido y así les va. Bueno, pero por eso te digo, esta queda muy rica. Bueno, ahora no está terminada. No. Me la mezclás un poquito, chino, sorry. Lo que voy a hacer es así. A ver. Uy, la aplausos. Tranquilo. Muy bien. Che, una pregunta. ¿Ustedes son observadores? Siempre. Yo también. Huevo está mucho más flaco, ¿de dónde viene? Perdió un huevo. Perdió un huevo. ¿Qué fue a hacer? Cinta. ¿Qué perdió? Uno o dos kilos. Llegó. Hay alguien que lo reclama en el pasillo, está gritando, papá, vení, no sé. ¿Puede ser que lo hayan venido a visitar? No, no, No sé, porque quiere salir y no lo dejan. Lo está llamando a gritos. Bueno, muy bien, huevo. Qué parecido, bala. ¿Todo bien, huevito? ¿Está bien? ¿Se siente bien? Es como que perdió un huevo. Muy bien, muy bien. No sé. Sí, perdí algo y bueno. El show. Miren el síndico, ¿eh? El delegado, el delegado síndico, ahí está. Traigo lo mejor. Ahí está el síndico. Pariente de Carlitos Balán, huevo. Muy bien. Es igual. Huevito. Bueno, miren, vamos a hacer así, vamos a prepararnos un par de rodajas de pan. Este pan lo ves blanquito porque son esos que compro en el súper, que le digo al señor del supermercado o algunas panaderías también pueden tener, dame el pan congelado sin cocinarlo vos. Bien. Entonces es un pan que tiene la cocción, pero le faltó dorarse. Entonces vos lo terminás en tu casa o haces esto, mirá. Hago estas así, tac. Yo puedo hacerlas de dos maneras, ponerles manteca o directamente les pongo queso. O las dos cosas. Manteca más queso. Sí, queso, claro. Sí, bueno, pero igual no se preocupen tanto. Los de la manteca le quedan muy bien porque estas no es que van a ir así nomás. También si es para comer, uno le pone más vale aceite de oliva, un poquito de orégano, pero estas tienen otra finalidad. A ver. Va a ser esta. Estas las directamente las llevas al horno. Sí. Chinito, al horno, ¿tenés hechas? Las llevan al horno y bueno, cuando están doraditas las sacan. Sí. Más vale que uno les da ganas de comerlas así. Sí, sí. Y decir, acá faltan un par, no sé. Bueno, lo que van a hacer es lo siguiente. Mil por mil. ¿Cómo se hace esta sopa? Sopa al unión. Sorpresa en el fondo de la sopa, sí. Ah, me encanta la idea. Directamente, estas se van a embeber en la sopa, pero no se van a desarmar totalmente porque la sopa es bastante espesa. ¿Ok? Entonces, la sopa hay que condimentarla, condimento clásico, fácil, simplemente se le pone sal, le pone sal y pimienta del capochón. ¿Sí? Condimentala antes de llevarla al horno, porque la sopa, si la cocinaste mucho tiempo y demás, si no se concentran mucho los sabores, los condimentos no se evaporan, sobre todo la sal no se evapora, queda. Algunos condimentos con mucha cocción pierden presencia, es decir, en vez de reforzarse, quedan menos presentes. ¿Qué tal está? Está muy rica. Es una sopa dulzona, la cebolla cuando está muy cocida, se transforma en algo dulce. sal, pimienta, cucharón, ¡epa! ¡Baila! Cucharoncito, y va, mirá, se arman así. Esta está buena para la individual. ¡Qué belleza! Esto me dé... A esta hora... Para el frío, Ariel. Para el frío. Para esta hora. Esta es una... Te digo que esta sopa es básicamente una comida, ¿eh? Sí, total. Si se reiza esta cantidad, te aseguro que sí. Con el pancito, todo. Directamente pancitos. Pancitos es la clave, el secretito. ¡Cantó! Yo no sé, no tengo tanto frío, como dicen ustedes. Yo sé. Yo no sé. Veremos quién tiene razón. Lo que pasa es que el mostrato es personal. Esto, mira. Usted no estará medio destemplado, no se estará por engripar. Durmí un poco. Por eso digo. Igual estamos en otoño y se arranca la sopa. Claro. Ay, por favor. Chicos, esta es la sopa de cebolla. ¿Quién la hizo? Ariel Rodríguez. ¡Es para Dios! No, verá, la sopa de cebolla, ¿no la terminés? ¡Vale! Esto se va... Dame la cuchara. Se puede comer así, pero la idea es esto. ¿Puedo ir al horno? Bueno, la idea es que quede así. La llevas al horno, la llevas al horno, la vas a buscar. ¿Qué le falta? Y la idea es esto que van a ver acá. Mirá, deje el hornito abierto porque no llega. quedó gratinadito. Fíjate, cuidado que quema todo. Gracias, David. Normalmente, sí, fíjense, siempre en el servicio, les digo, nunca lleven losa sobre losa. Siempre, por eso ustedes ven que ponen una servilleta. Sí. Para que no resbala. Aparte, esto está caliente, el recipiente y la sopa. ¿Ok? Esto es lo que les digo que queda de esta manera y vos empezás a jugar al comer la sopa empezás a separar. ¿Entendés? Y empezás a ver, mirá lo que es. ¿Se entiende? Tremendo. Esta es la sopa que les digo. Bueno, la sopa terminada la hizo Ariel, Rony, Esparación. ¡Gracias!